Patria libre, patria libre, patria o muerte, venceremos. Adelante marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Por patria desde el frente sanguinista, madelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Los hijos de sanguíno, ni se venden, ni se rinden. Hoy, luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Adelante marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del frente sanguinista, adelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Hoy, el amanecer dejó de ser una tentación. Mañana algún día surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra. Que nos regalaron los mártires y héroes, con caudalosos ríos de leche y piel. Adelante marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del frente sanguinista, adelante que es nuestro el porvenir. Combatientes del frente sanguinista, adelante que es nuestro el porvenir. Vencer, 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 es crucial y el grito de la patria debió morir. Lucharemos junto de la revolución, con el fusil nicaragüense. Hermanados triunfaremos, orgullosos, 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 orgullosos y grito de la patria. Libre o morir, lucharemos sobre la revolución Las lágrimas y muertos, hermanos En la tierra no pueden quedar Servirán de trinche a aquellos Que a la patria van a liberar Luchar, 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 es nuestro amigo de guerra Vencer, 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 destruirán Lucharemos sobre la revolución La libertad de Nicaragua Ya muy pronto será realidad Hoy destruirán el desunido La dictadura van a derrocar Luchar, 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 es nuestro amigo de guerra Vencer, vencer, vencer Es nuestro ideal Y el grito de patria Libre o morir Lucharemos El grito de la revolución Y el grito de la revolución La victoria de la libertad Hermano de la montaña Hermano de la ciudad Juntos, unidos lucharemos Y unidos lograremos llegar al final Ya nadie detiene la avalancha De un pueblo que lo bozo decisión Esta es la guerra desatada La guerra prolongada contra el hombre y el sol Esta es la guerra desatada Esta es la guerra desatada Esta es la guerra desatada La guerra prolongada contra el hombre y el sol ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene ¿Cuál es la consigna? F 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. ¡Suscríbete al canal! 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 La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá Mujer sandinista Trabajadora incansable En el campo, en la ciudad, está presente en cada movimiento Un engran en la gran maquinaria que reconstruye tu país Demostrando en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieras Ay, qué dolor y alegría El parto de este nuevo día Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente Compañera santinista Eres la flor de hierro Vas tejiendo fuerza diariamente Con tu amor y la conciencia nueva Liberándote con cada suspiro Sin temor a romper contradicciones Futuría luchas para defender Esta revolución que pariste con sangre y sudor Ay, qué dolor y alegría El parto de este nuevo día Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente Ay, qué dolor y alegría El parto de este nuevo día Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente Música 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 Gracias por ver el video. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en el campo, en la ciudad, está presente en cada movimiento, un engran en la gran maquinaria que reconstruye tu país, demostrando en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en el campo, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en el campo, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en el campo, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. Mujer sandinista, trabajadora incansable, en la ciudad, está presente en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieres. A los Estados Unidos se iban a especializar toditos los militares entrenados a matar y aunque vuelven con maestrados y así se les ocurría que por todos los lugares anguilistas se metían que por todos los lugares anguilistas se metían que por todos los lugares anguilistas se metían Hablemos de los recuerdos prendidos al sentimiento uno es pasarlos con cerca nuestro comandante muerto para entender al Sandino lo digo con la que estima la devoción guerrillera de la América Latina ¡Ay, ay, 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 ay! La devoción guerrillera de la América Latina ¡Ay, ay, 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 ay! La devoción guerrillera de la América Latina Ay Dios que tengo en los ojos, que los miro y no los veo Decía Tacho somos la loco de tanto verdeo Igual que el imperialismo cuando se cambió la historia El día que nuestro pueblo quiso suya la victoria Ay, 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 ay El día que nuestro pueblo quiso suya la victoria Ay, 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 ay El día que nuestro pueblo quiso suya la victoria ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Compa Juan Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charchallar El fal ya desde la entrada Tiene la estampa de un gran fusil Metralla de bello estilo De veinte tiros su magazine Si aprieto el gatillo ladra Que a cuatro cuadras su alcance da Y a cinco cuadras completas Una avioneta se puede apiar ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Compa Juan ¿Qué hubo la copita? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charchallar Para empezar la tarea Pa' para afuera su magazine Y ahora lo cajonero Que no se quede ni un proyectil Machistas nunca seremos Pero tendremos que proceder Quitando el tornillo macho Del otro que hace de la mujer ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Compa Juan ¿Qué pasó compa? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charchallar Quebramos el arma ahora Llegó la hora de separar La laminita del cierre La masa viene saliendo ya Retiramos la cubierta Y así logramos de sopeto Poner a un lado este asunto Y aparte el conjunto del cañón ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Compa Juan ¿Qué pasó compita? Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charcharear Cuando el tapón de los gases Fuera de base lo pongo yo La varilla y su consorte Que es el resorte sacando voy Separo el pistón de gases De su resorte matrimonial Y así queden puras piezas Esta belleza llamada fal ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Compa Juan Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charcharear ¿Para dónde vas Juancito? A desarmar mi fal hombre Ya le agarré toda la movida Ajá ¿Y cómo vas a hacer para lanzar la granadita? Hijo de la pichincha si me escapaba de eso ¿Y cómo me las arreglo para lanzar las granadas? Muy sencillo hombre Te fijas en el tapón del cilindro de los gases Ajá Y con esta musiquita vas de viaje Aquí te vas Gracias Oye Cuando en la parte de arriba Vemos escrita la letra A Eso ya te está indicando Que estás buscando un tiro normal Pero si en el mismo sitio GR vemos con precisión El arma está preparada Para granadas al por mayor ¿Qué es el fal? Pregunto una vez Juan Lindo Le contestó Gumer Sindo con acento popular Con bajo a ¡Qué hubo le! Este animal tira todo Si le agarra bien el modo Con usted va a charcharear Bueno No te olvides de ponerle el trombón Y regular los gases de los primeros números ¡Estamos claro! Te voy a contar algo que tal vez Vos ni siquiera sabes Se trata de un personaje Que es por todos conocido Donde quiera se ha metido A saquear lo que más pueda Y su estragos en Vietnam Mayallí salió apaleado Y en mi patria Nicaragua Vieras que tiene su historia Que quiero contarte para que te la sepas En 1856 Los esclavistas del sur De los Estados Unidos Vinieron a conquistar Por no decir a robar Jefe a dos por William Walker Y hallaron en San Jacinto La horma de sus zapatos Y corriendo como diablo Salió el gringo imperialista Esto apenas marco inicio A la perenne intervención Aquí el pueblo está cansado De vivir siempre de esclavo Y a San Jacinto Ya Santino le dio su lección Y si no se va Aquí está mi brazo Empuñando el fusil Para darle su cachimba Y si no se va Zelaya subió al poder Por la revolución Y la criolla burguesía Daba sus primeros pasos Cuando le vino el bojazo De parte del tío Sam, parece que el día rechocó, que Celaya lo ignorara Y en 1912 aquí estaban los marines, y durante 13 abril se quedó el Yankee invasor Era el año 26, cuando ya estaban aquí, otra vez sus intereses los tenía que amarrar Acababa de estallar, una gran guerra civil, entonces orquí el homotero, y trajo su solución Y en el propio Espino Negro se dio el pacto entre partidos, que no fue ni más ni menos que una mezquina traición Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo, si a Sandy no le dio su lección Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil pa' darle su cachimba El traidor Moncada vino a exclamar, ante los americanos No dititos mis hombres, aceptan la rendición Menos uno que fregó, que se apellida Sandino Y escribió preciosa historia, la gesta del guerrillero Y en el año 33 salió el gringo apabullado Otra vez en Nicaragua, al gato le dio el ratón Mas no se podía quedar así, vino entonces la ignominia Tenían que asesinar al heroico guerrillero Por un tirano matrero, que se llamaba Somoza Y nació en el 34, esta odiada dictadura Que para amarrar su piscis, la creaba el dios Y por más de 40 años hemos vivido en terror Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo Y a Sandino le dio su lección Y si no se va, aquí está mi brazo Empuñando el fusil para darle su cachimbo No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista Y como viejo ayacoso, se puso la dictadura La cuestión se puso dura, porque el pueblo reaccionó Y hasta debajo es la lengua, las pasas le están pegando Y como animal herido, todavía huele a ruñazo Son sus últimas patadas ante el rioso vendaval Y ahí está huevado el tío Sam Pues no sabe qué hacer Creyó que su intervención Le daría la respuesta y se quebra la cabeza Pensando que iría a pasar Porque no pudo acabar Con la lucha sandinista Y el pueblo vino subiendo con toda velocidad Integrate compañero que acabamos de triunfar ¡Viva Nicaragua libre! Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo Y a Sandy no le dio su lección Y si no se va Aquí está mi brazo Empuñando el fusil para darle su cachimbo Aquí el pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo Y a Sandy no le dio su lección Y si no se va Aquí está mi brazo Empuñando el fusil para darle su cachimbo Ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Compadre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz Decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Lenziú Yo vi de Censón, dale amigo, una estrella dulce en el cañaveral Saeta de mil colores, dentro de los rumores del pajonal Enterró en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón Se corrió arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí Cada clandestina es una mariposa y su responsable es un colebril Cada clandestina es una mariposa y su responsable es un colebril Compadre guarda barranco, ay usted perdone mi curiosidad Como era la guerrillera, que según sus señas pasó por allá Le cuento Censón, dale amigo, que donde la chinita peleó hasta el final Nació un manantial, querido, que a cada ratito le viene a cantar ¡Échale! Enterró en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón Se corrió arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebril Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebril Aquí cuando vos quitas el garan, ponés el guardamundo Entonces te quedé el garan, dijéramos así, con un hoyo Con un hoyo, donde vos ensamblaste Agarras el garan así, ve a este lado y plantas Entonces sale la caja todo y se queda el cuerpo del garan Entre todos los fusiles, este garan es la ley El cañón de su calibre tiene 30-06 Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oye esta canción Hasta cinco cuadras llega su tremendo proyectil Pesa diez libras completas, ocho tiros tiene el clip El garan está compuesto por tres piezas y estas son Caja de los mecanismos, caja de los mecanismos, cilindro de gases y el mero cañón Ante todo coloquemos las piezas de este fusil En alineación bien hecha de izquierda a derecha que es mejor así Quitemos primero el peine, hagamos bien la infección Porque a veces pala en boca, esto nos provoca la peor situación Entre todos los fusiles, este garan es la ley El cañón de su calibre tiene 30-06 Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción Tomamos el guardamonte del gatillo Si señor, hacia abajo y atrásito viene el chorreadito su disparador Separemos al instante la culata del cañón El guardamonte agarremos y desenrosquemos del gaje el tapón Desenchufemos ahora todito el osturador Vamos al siguiente pase y el cilindro de gases quito de un envión Sacamos seguidamente el guardamonte inferior Y empujando la varilla, aparto del brazo del elevador Entre todos los fusiles, este garan es la ley El cañón de su calibre tiene 30-06 Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción El manubrio y el cerrojo tienen su separación Y este cerrojo bendito sale talladito de su posición Y de este modo compitas, se acaba la operación El fusil ahora armemos para que acabemos con el opresor Entre todos los fusiles, este garan es la ley El cañón de su calibre tiene 30-06 Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción Ahora si nos vamos compitas Cada responsable a su buzón Como quien dice, cada lor a su guanacate ¡Nojúy! 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 Muchacha del frente sandinista De botas y pantalón de dril ¡Nojúy! 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 Lo verdadero es ese pueblo entero que ansia tu fervor. Muchacha, muchacha sencilla, semilla de liberación, permite que en tu carabina se enreden mis besos de amor. El pueblo que espera la aurora, la aurora de la libertad, conoce tus luchas heroicas, muchacha mujer de verdad. Conoce tus luchas heroicas, muchacha mujer de verdad. Tu novio se quedará plantado, fallaste a la cita de ayer. Tu novio, tu novio verdadero, es ese pueblo entero que ansia tu fervor. Muchacha, muchacha sencilla, semilla de liberación, permite que en tu carabina se enreden mis besos de amor. El pueblo que espera la aurora, la aurora de la libertad, Conoce tus luchas heroicas, muchacha mujer de verdad. Conoce tus luchas heroicas, muchacha mujer de verdad. Te cambio una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes. Fundidas al metal, con que nos salvas. Te cambio este amar, la vida y sus promesas. Por el frío de tus pies entre los huampos. Fragua donde se te quema el miedo y la nostalgia. Autor anónimo, enamorado, venado silencioso, en la montaña guerrero del amor. Hijo de este tiempo, regolino, pobre niño parido pues, en plena selva para llegar al fin, a la victoria, para llegar al fin. Te cambio esos veinte años duplicados. A causa de esta guerra necesaria, por la carnosa flor de la esperanza. A causa de los huampos. En el frío de tus pies entre los huampos. A causa de los huampos. A causa de los huampos. 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 Las huampos. De los huampos. Xenos. ız Nicaragua nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de diriángel. Ay, Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. Nicaragua sos más dulce Ay, Nicaragua nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de diriángel. Ay, Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de diriángel. Ay, Nicaragua nicaragüita, ay, Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. Posoidas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro hermano, en mis horas de aislamiento, vienes derribando los muros de la noche, nitido inmenso. Comandante Carlos, Carlos Monseca, callacán vencedor de la muerte. Comandante Carlos, Carlos Monseca, callacán vencedor de la muerte. Cuando apareciste llegaste a nosotros, con tus ojos miopes, azules intensos, fuiste desde entonces el hermano, terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste meca, dobra, formiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro, vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Monseca, callacán vencedor de la muerte. Novio de la patria rotinera, nicaragua entera, te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Monseca, callacán vencedor de la muerte. Novio de la patria rotinera, nicaragua entera, te grita presente. Una bala en la selva de Cíñica, penetró en tu recio corazón de santo, y estalló tu sangre en nuestras vidas, como una gigante bomba de contacto. Comandante Carlos, callacán vencedor de la muerte. Novio de la patria rotinera, nicaragua entera, te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Monseca, callacán vencedor de la muerte. Novio de la patria rotinera, nicaragua entera, te grita presente. Cuando los afiches del tirano, sean insepultas, huellas de la escoria. Cuando los traidores y cobardes, sean referencias de una vieja historia. Las generaciones venideras, de la Nicaragua libre y luminosa, van a recordarte eternamente, con tu carabina disparando aurora. Comandante Carlos, callacán vencedor de la muerte. Novio de la patria rotinera, nicaragua entera, te grita presente. Comandante Carlos, callacán vencedor de la muerte. Novio de la patria rotinera, nicaragua entera, te grita presente. A veinte años de lucha inclaudicable, juramos defender nuestra victoria. Cada gota de sangre guerrillera, cada bala y cada vida rotinegra. No habrá fuerza ni técnica ni humana, capaz de detener al pueblo armado. Los campesinos, los obreros y estudiantes milicianos, defenderemos la revolución. De norte a sur, de mar a mar, no habrá rincón de nuestra patria sin cuidar. En el ingenio, el cafetal, en los cortes de algodón y el arrozal. Siempre será diecinueve, siempre será veintitrés. Siempre será muy heroico, avanzando siempre, sin retroceder. Ellos sembraron el sol, ellos sembraron la voz. Y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución. Siempre será muy heroico, siempre será muy heroico. Siempre será muy heroico, avanzando siempre, sin retroceder. 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 Y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución. Siempre será muy heroico, avanzando siempre, sin retroceder. Genial, se requested goz recorded. Y aquí посмотрим, las foreverestas, madidos Teóof tasas del planeta. Sareof nos kepkela la vida, la cosecha encendido. Son.